¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy ZenitFront y hoy vamos a ver tres vídeos para ver con la luz apagada por parte de nuestro servidor, el señor Dross. Sin más que decir, comencemos. Aunque verga, yo no puedo apagar la luz porque si no la cámara no ve un coño. Qué bueno, veamos. Suscríbanse por favor. Esta intro es la mamada. Como la anterior. Vamos a ver qué tal. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Pero eso ya lo sabes. Y ya se dejó. Son tres metrajes cortos que por sí mismos... Verga, hay algo que quiero decir. Soy el único... El único... Al que le interesaría caminar así de noche por un bosque. O sea, oye, mira, le voy a hacer esto. Yo sí le tengo miedo... Bueno, realmente no a la oscuridad. Pero sí le tengo miedo a no saber qué con... Pero por ejemplo, si es un bosque en el que no pasa nada, ni de nadie... Yo sí le doy. Yo caminaría por aquí tranquilamente. No ameritaría en su propio video. Pero, epa, no te confundas. Cada uno tiene la propiedad de plantar la semilla del... Verga, ese perro que hace ahí. ...y el hongo ciego en tu cabeza. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Que molesto, ¿verdad? Y aún así hay tanta gente en TikTok que lo hace. Es tan vulgar. Tan ordinario. Ah, mentira. Es como si quienes suben estos videos trataran a la gente de tonta, lo cual es irónico. Porque el 90% de las veces quienes hacen esto no saben ni siquiera cómo insertarlas adecuadamente. Lo cual no los detiene de llenar la pantalla con ellas y colocarlas a destiempo. O haciéndolo de manera burda. A menudo arruinando metrajes que de otro modo hubieran podido ser interesantes. No, es verdad. Ya lo he visto muchas veces. ...de que este es el caso. La anécdota que ocurrió a bordo de este avión es tan interesante. Que ni siquiera la flecha torpemente colocada por quien lo subió fue capaz de arruinar el video. De hecho... Es en fulla de tu culpa. ...que aún con ella es difícil ver lo que ocurrió. Por favor presta atención al metraco. Sí, yo lo vi el... ...y disculpas por la musicalización genérica de Tik Tok. La flecha que está ahí. En el borde del asiento va a avisar a su Moan. ¿Fuiste capaz de verlo? Ah, sí. Este metraje se considera real por cuanto los empleados de los aeropuertos, más precisamente, de las aerolíneas, tienen terminantemente prohibido hacer videos con motivos que no sean para trabajo a bordo de una aeronave. Acá vemos a azafatas reales y quien graba es un inspector. El inspector, él no se dio cuenta de lo que ocurrió, pero otras personas sí. Y por eso, al pasar de mano en mano, este metraje llegó a internet. ¿Puedes captarlo si te lo muestro una segunda vez? Sí, ya lo vi, Dross. No es un error de cámara. Había algo ahí. Como te dije antes, el inspector no lo vio. Su nombre es Jem Berari. Su nombre de usuario, el que ves en pantalla. Jem Berari. Lo vas a comer ahí. Hay que contártelo, es mejor que lo veas. Todo empezó con cosas pequeñas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hermano? Es real creepy. ¿Qué pasa con las luces de teléfono? ¿Qué pasa con mi teléfono? ¿Qué pasa con la cámara? No, no, Villan. Jen acosaba ya desde hace mucho tiempo, mucho antes de que se le ocurriera empezar a grabar, sonidos extraños en su casa. Primero eran escasos y ella hizo un esfuerzo consciente por intentar ignorarlos, hasta que ya no se pudo. Y entonces empezó a oír psicofonías en los metrajes en los metrajes de las cámaras de seguridad. ¡Haz. 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 La ayuda de Nervo. La historia de Jen es muy creíble por cuanto nada de lo que sucede es realmente exagerado y ella tiene una respuesta excelente para todo. Por ejemplo, ¿cómo supo que en la grabación de esta cámara particular se iba a topar con una psicofonía? La pregunta. ¿Por qué la aplicación de la cámara la alertó? Imagínate cómo se sintió ella cuando escuchó esto. Hola. No hay nadie en aquí. No. No hay nadie en aquí en la cámara. Did you hear that? That was not moving yourself in a girl. This is so fucking creepy. So creepy. Oh. Mucha mierda. Y entonces, cuando las semanas fueron pasando, aquello que primero fue anecdótico, luego desagradable y atemorizante, se metió con aquella personita que nadie tiene derecho. ¿Qué pasó? 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 es muy terrorífico, imagínate vivir solo joder, sinceramente ok, vamos no, eso es no, eso es pero, como evidencia para la policía ya que, como todo americano bien armado, no le vendría nada mal en caso de que se topara con un intruso intentando hacerle daño pero, con un arma en la mano, es más difícil decir que hacer ¿con qué clase de intruso está por toparse este caballero? ¿no? 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 no? no, no no, no Voy a estar quieto por un segundo... ...por cuanto hubo una llamada al 911 a raíz de lo que estás viendo en pantalla... ...cuando la policía se apersonó, el intruso se había esfumado... ...el traje fue subido a internet por parte de quien lo tomó... ...como una aterradora anécdota... ...perga que cacazón... ...solo imagina que eso... ...te sucede a ti también... ...sabe cuál hubiera sido tu reacción... ...si el video te gustó... ...apreciaría mucho... ...a la puta madre... ...el último... ...verga me descojonó... ...porque... ...imagínate... ...si no te fueras dado cuenta... ...en ese instante... ...si no te fueras dado cuenta cuando el tipo te saltara encima... ...ya como... ...valiste verga... ...bueno amigos... ...gracias por ver esto... ...este... ...me importa mucho... ...me gustaría que se suscribieran... ...y así poder hacer estas cosas más sencillas... ...bueno... ...gracias por ver el video conmigo... ...más que decir... ...nos vemos...